Muy bien, nos vinimos hasta Gane, estamos, como ustedes verán, en un Ford. ¿De qué año, Pepe? Un Ford de 1915. Dando vuelta por la ciudad y preguntarte, este hobby, esta tranquilidad que tenés acá, y también un poco, ¿cómo empezaste con el tema este de los autos? Bueno, empecé, esto lo empecé con un, no con la marca Ford, sino con un Chevrolet 28, pero hace muchos años, hace más de 55 años. Y bueno, y ahora después se me fue dando por el Forte y es lo que me apasiona, es lo que me gusta, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto que es un auto muy emblemático por el sistema de cambio que tiene, de encendido, todo, ¿no es cierto? No es fácil. Pero cuando uno ya le agarra la mano y va viendo que las cosas como son, es más fácil que un auto normal, común, ¿no es cierto? Así que bueno, yo lo disfruto mucho, voy a muchos lugares, no lo tengo guardado, lo uso, a veces no ando en salto, pero siempre vengo a la quinta, voy a otros lugares, ¿no es cierto? Voy a encuentros, a regularidades, y bueno, y es lo que me gusta, ¿no es cierto? Y la pasamos muy bien. No solamente tenés este, sino que tenés algunos otros modelos también. Sí, después tengo un 18 y tengo uno que es el cola de avispa, y después tengo una chatita que la estoy terminando ahora, una pick-up, modelo 15 también, muy linda, que ya la voy a sacar a la calle. Así que tengo varios, tengo varios, sí. ¿Cómo es esto de, porque me imagino, encontrarlos, restaurarlos, buscar las piezas? ¿Eso va generando vínculos, amigos, contactos? Claro, eso, por ejemplo este, nosotros teníamos un chasis, el chasis, el motor, y después no teníamos nada. Entonces, esto es una réplica exacta de lo que salía en ese año, ¿no es cierto? Pero, Forte vendía el chasis, el motor, el radiador y el torpedo, ¿no es cierto? Después, y las ruedas, y después vos arriba, o había fábricas que hacían, te vendían kit. Esto se llamaría un kit, todo esto que está en color rojo es un kit que lo proveía otro fabricante, que eran repuestos, repuestos para forno, ¿cierto? Pero eran todos originales. Y se armaban esos kits, y esto era de esa época. Esta es una copia exacta de lo que era en ese momento, con las medidas originales y todo. Nosotros salimos, disfrutamos de esto y disfrutamos de los amigos. Hace cosa de 15 días, me llama un amigo y dice, che, no querés venir, te dice, acá a Santa Rosa, Calamuchita, ¿te animás a venir? Dice, con el auto. Sí, le digo, ¿cómo no? Me dice, si tenés algún amigo, invítalo para venir. Bueno, nos juntamos, 14 autos, y fuimos, estuvimos cuatro días en Calamuchita, la pasamos, espectacular. Siempre en el grupo este, en el grupo de estos autos, son todos conocidos, ¿viste? Uno puede tener un auto mejor, o peor, o puede tener un problema de otra cosa, ¿no es cierto? Pero es todo, nos ayudamos entre nosotros. ¡Gracias!